Muchísimas gracias chicos, amigos, un placer acompañarlos. Desde ya comenzamos Estrenos y Estrellas, edición matutina. Les cuento que famosos de todos los ámbitos donaron su estrella para ayudar a un niño en estas Navidades. Como parte de la campaña de la organización Save the Children, este año cantantes, periodistas y estrellas del deporte pusieron su granito de arena para ayudar a los más necesitados. Nuestro Carlos Baute, la periodista española y novia del futbolista Castilla, Sara Carbonero, los cantantes españoles Alejandro Sanz y Sergio Dalma y el futbolista Fernando Lorente, entre muchos más, se unieron para recaudar fondos destinados a garantizar la atención médica de todos los niños y mejorar así sus posibilidades de supervivencia. En España todos tenemos estrellas, pero hay muchísimos niños del mundo que la necesitan. Yo he donado a la mía. Y nos vamos de parranda porque el noticiero Benevisión también se unió a la celebración navideña y al ambiente festivo que invade a toda Venezuela. Es por ello que les vamos a invitar a disfrutar de un segmento de La Gaita que con mucho cariño todo el personal de nuestro departamento realizó para ustedes. Veamos. Noticiero Benevisión Siempre estará contigo Noticiero Benevisión Espera este informativo Mil gracias por preferirnos Lo decimos de corazón Y aceptarnos en sus hogares por la sintonía mayor Por Benevisión En nuestra hermosa nación Trabajamos con conciencia Para todas las tendencias Desde el noticiero Benevisión Pues somos la tradición Apostamos por Venezuela Seguiremos con la excelencia Objetiva y con visión En la nación Indudablemente es tradición Por la calidad de la información Y saltamos a la gran pantalla El Hobbit La nueva película de Señor de los Anillos Cobró vida con su primer tráiler Las primeras imágenes de la producción de Peter Jackson Debutó online Y en minutos Revolucionó las redes sociales La esperada secuela Se basa en la novela Que dio comienzo A la exitosa saga de J.R.R. Tolkien Llamada El Hobbit Un viaje inesperado Y tendrá dos partes a estrenarse Una en diciembre del 2012 Y otra en el 2013 El Hobbit narra lo que sucedió Antes de la exitosa trilogía Del Señor de los Anillos Y no se la puede perder Y cerramos nuestras noticias con música Pues los legendarios Rolling Stones Estrenaron su más reciente video Esta nueva producción Muestra imágenes tomadas En la década de los 70 Fecha en la que el disco Rolling Stones' Soft Girls Fue estrenado Y que reeditaron posteriormente Durante este año 2011 Amigos y toda Venezuela Continúa pegada A la gran programación De Benevision Plus Disfruta Despierta América Plus Cargado con música Concursos, noticias, juegos Y entrevistas De lunes a viernes A las 7 de la mañana Por Benevision Plus Queridos amigos Así finalizamos Nos vemos en la emisión Meridiana de Estrenos y Estrellas Hasta entonces Chao, chao